Amigos, bienvenidos al video número 5 de la serie Lugares de Autobuses y en esta ocasión, aprovechando nuestra visita a la Expo Autobuses de Aguascalientes, es esta, la Central de Aguascalientes, a la que le vamos a dedicar el presente. Esto es Autobús MX. Iniciamos. La Central de Autobuses de Aguascalientes está ubicada en la avenida de la Convención de 1914 en la colonia Las Américas, cercana al centro de la ciudad. Se inició su construcción en 1964 y fue inaugurada en mayo de 1967 y desde entonces ha tenido dos remodelaciones, tanto en su fachada como en su amplia sala de espera. En su parte exterior cuenta con estacionamiento público y andenes tanto para el servicio de transporte urbano como para taxis. El área de maniobras, llegadas y salidas tiene una planta en forma de W, lo que forma dos bahías y tres largos pasillos con 78 andenes. En esta central tienen operaciones principalmente las líneas Rojos de los Altos, Futura, Transportes Frontera, Primera Plus, Omnibus de México, ETN, Turistar, Flecha Amarilla, Expreso San Marcos, Unicen, Transportes del Norte, Anáhuac, Estrella Blanca y Omnibus Mexicanos VIP. Expreso San Marcos, Unicen, Transportes del Norte, Anáhuac, Estrella Blanca y Omnibus de México, Expreso San Marcos, Unicen, Transportes del Norte, Anáhuac, Estrella Blanca y Omnibus de México, Expreso San Marcos, Unicen, Transportes del Norte, Anáhuac, Estrella Blanca y Omnibus de México, En ella podemos encontrar una adecuada oferta de servicios con sanitarios, aseo de calzado, zona de restaurantes, tiendas de conveniencia, guarda equipajes, cajeros automáticos y taquillas para el servicio de taxi, y 10 mostradores de diferentes tamaños, para las líneas Unicen, Primera Plus, Coordinados, Flecha Amarilla, ETN y Turistar con dos mostradores, Transportes del Norte, del Grupo Senda, también con dos mostradores, Chihuahuenses, Rojos de los Altos, Frontera y Futura, Igualmente con dos mostradores, Omnibus de México ITAP y Omnibus Mexicano VIP. Entre los destinos ofrecidos podemos mencionar Guadalajara, Ciudad de México, Mazatlán, Puerto Vallarta, Chihuahua, Ciudad Juárez, Saltillo, Torreón, Tepic, Durango, Zacatecas, Morelia, León, Irapuato, Querétaro, Puebla, Moza Rica, Tuxpan, San Luis Potosí, Monterrey, Colima, Tijuana, Mexicali, Matamoros, Manzanillo, Nogales, Nuevo Laredo y varios destinos en los Estados Unidos con la línea Omnibus Mexicano VIP, además de muchos puntos en el estado de Aguascalientes. El estilo de la construcción hace evidente que esta central ya tiene muchos años de servir, específicamente 54 y no obstante ello, es aún muy funcional, en gran medida gracias a que fue diseñada con espacios por demás amplios, tanto para las áreas destinadas al tránsito de los usuarios, así como para los autobuses, permitiendo un flujo constante de los servicios foráneos de larga y media distancia y el servicio suburbano o regional. Adicionalmente, al estar cercana al centro de la ciudad, es un punto a favor, ya sea que se vaya a tomar un autobús o que se haya llegado a ella para alguna actividad en esta capital estatal. Así llegamos al final de este video, que espero les haya gustado. De antemano les agradezco sus likes, compartir el video y sus comentarios. Suscríbanse si aún no lo han hecho y activen las notificaciones para recibir los avisos de los próximos videos. Gracias por su visita, esto es Autobús MX. Hasta la próxima.